No es el momento para hablar de cada uno, pero sí quería mostrarle al tribunal, al fiscal, a ustedes, nuestra preocupación con esto, y que se pueda investigar, pero no puede ser tantos, tantos casos, ¿cuántos son? ¿200 casos? Yo patrocino 46 denuncias, y muchos casos no los denunciamos porque tienen la gentileza del municipio de pagar las firmaciones. Entonces, no tenemos pruebas, entonces, eso es una gran complicación, obviamente, o me vienen a ver después de 3, 4, 5 meses, cuando ya pasó mucho tiempo, después de un año, y no presentamos las denuncias. Presento solamente las denuncias de las cuales podemos tener alguna constancia para poder acreditarlo, que son la mayoría de los pueblos de las denuncias. Y cuando se vino la carta de la Comisión de Derechos Humanos, se habían comprobado 250 casos en ese momento. Y todo desde que abrió el mega hospital, el trauma, el cine, hace 3 años. Los grandes tenían casos aislados, pero uno del 98, uno del 2001, no era. El problema es justamente, por eso yo insisto con el legado de los médicos, porque no se sabe quién es, como es un hospital de escuela, son todos residentes, nadie se sabe quién te atiende y cómo te atiende. Ese es el principal problema. Y el doctor se lo va a decir bien, uno investiga un hecho, entonces no puede ir más allá, por ejemplo, en el último caso, en el de Jessica, Jessica, está 6. Supuestamente cuando mataron al hijo de ella, esa semana mataron 5 chicos más, y no sabemos qué pasó, pero ella lo sabe porque estaba ahí. Pero tampoco se puede investigar porque estamos cercados, nada más que en este caso, y las otras familias no sabemos qué pasó. Pero fue lo que le decían así. Sí. Sí. Entonces, eso es una carrera. A mí más gente que trabaja dentro del hospital de seguridad, me contaba. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos, digamos, específicamente tenemos una fiscalía dedicada a temas de estos propósitos, y entonces, entre eso hay que entrar en la paráxica, digamos. Sí, sí. Ahí están centralizados todos estos hechos, y es todo en el departamento judicial, no solamente de las líneas, sino del resto de las normas judiciales. Yo tomo nota de esto que usted me dice, y se va a hacer un día de otro papago, lo que no me atrevo de ninguna manera a él se hable de ninguna situación puntual, porque no puede ser de absurdo que lo haga, pero no sabe que lo haga. Bueno, le repito esto, lo que sí me manifestó claramente es que a alguien le agrada mucho contactar con usted, que no tiene ningún problema, es verlo, porque es de las circunstancias. ¿De las uvas tarjetas, una cosa así para llamarlo? Yo ahora tengo... Perdón, ¿organizamos una reunión que podría ser, si él se puede acercar? No tiene ningún problema, él no tiene ningún problema en la salud.